No llores, ya no estés triste, bien de mi vida Mira que yo estoy sufriendo por una caricia tuya Si un gran amor ya perdiste, hoy cambia tu vida Sabes que siempre te quise, preciosa criatura Concédeme algún momento, besar yo tus labios con honda ternura Y así feliz y contento, pasarme la vida sin más amargura Dame, dame, dame un poquito de amor, pa' que acá en mis últimas penas Ha llegado a mi vida esta flor, para darme las noches más bellas Quiero mirarme en tus ojos, sentir en mi cuerpo el calor de tus manos Y así sentirme por dentro, feliz y dichoso mis últimos años Dame, dame, dame un poquito de amor, pa' que acá en mis últimas penas Ha llegado a mi vida esta flor, para darme las noches más bellas